Sabemos lo valioso que son tus créditos vacacionales. Por ello, te enseñaremos cómo leer tu balance de créditos. Tu estado de cuenta se divide en tres partes. Datos de la cuenta, balance de créditos e información general. Datos de la cuenta. En el primer apartado encontrarás tu nombre. Número de socio y de contrato. Nivel de membresía. Monto de créditos que te otorga anualmente. Y la fecha de emisión de éste. Balance de créditos. Esta sección es donde podrás visualizar el tipo y número de créditos con los que cuentas en el año en curso, así como su vigencia. De igual manera, aquí encontrarás el detalle de los créditos que ya has utilizado. Este desglose te indicará el número y tipo de puntos redimidos en tus reservaciones. Puedes contar con varios tipos de puntos en tu membresía. Créditos anuales. Créditos acumulados. Créditos extras. Y créditos rewards. Para finalizar, en la parte baja encontrarás mensajes importantes de parte de tu club vacacional como información importante, promociones y más. No te los pierdas. Leer tu balance de créditos es muy sencillo. Reserva desde nuestro sitio web o si necesitas más información, consulta a tu asesor vacacional. Y vive experiencias inolvidables en compañía de quienes más quieres. Créditos. 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 Créditos.